Muchas veces que la gente no sabe que rato es tan amargo por culpa de no todo Sin embargo, soy un hombre incasable y vivo de mi vida Así vivo de cosas grandes, desagradables y rato de besos Quizás cuantas veces he visto salir la luna Quizás cuantas noches si pueden dormir con ganas Se sufre y se goza y se vive feliz Hay ratón solemne y otros de agotar Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y mucha gente dice Gente dice Que todo es alegría ¡Eh!